La doctora Rachel Bertrand tiene la misión de mejorar la atención a niños y pobres seropositivos en Haití. Es la directora de una clínica de adolescentes en Puerto Príncipe, gestionada por GESHQ, con el apoyo de UNICEF, que trata a jóvenes y pacientes de entre 10 y 24 años. No todos los pacientes son seropositivos. Algunos tienen tuberculosis y otros dan negativo en los análisis de VIH, pero dado que pueden estar en grupos de riesgo, se les educa sobre las mejores formas de protegerse. Como todos los cuidados de GESHQ, los servicios son gratuitos. La clínica ofrece análisis, asesoramiento, chequeos generales de salud, medicación antirretroviral y control de enfermedades de transmisión sexual. También hay una unidad de tuberculosis y otra clínica para adultos. Uno de los pacientes de la doctora Bernard, Marcus, tiene 17 años. Su nombre es ficticio. La medicación de la doctora Bernard, Marcus dice que sus compañeros pacientes de la clínica son como hermanos y hermanas. Pero la medicación salvavidas que está tomando desde hace 5 años es lo que más aprecia. La clínica atiende a 50 pacientes al día y tiene unos 770 pacientes seropositivos que toman medicación antirretroviral. Ser un niño y tener VIH puede asustar mucho sin el tratamiento adecuado. Es una amenaza para la vida. Las clínicas como esta no solo ofrecen esperanza, sino también herramientas y el apoyo necesario para lograr una vida larga y plena. Muchas gracias por ver el video.